El éxito no se mide por las opiniones de los demás, ni por las expectativas que otros tienen de ti. El verdadero éxito se encuentra en el esfuerzo y en el trabajo duro que pones en cada paso que das. No permitas que las críticas o los elogios definan tu valor o tu camino. Lo que realmente importa es la pasión que pones en lo que amas, la perseverancia con la que enfrentas los desafíos y la resiliencia con la que te levantas después de cada batalla. Cada día es una oportunidad para trabajar en tus sueños, para avanzar un paso más hacia tus metas, sin importar lo que otros piensen o digan de ti. Recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana, ni es un destino al que se llega fácilmente. Es un viaje que requiere paciencia, constancia y sobre todo una firme convicción en ti mismo. Escríbame y recibe las bendiciones de Dios en tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!